Marce Hunda, ¿cómo estás Marce? ¿Qué novedades? Pues, novedades acerca nada más de Bonnie y para nosotros continuamos con un termómetro cálido, algunas precipitaciones, pero ¿en qué momento del día o cuándo será? Bueno, se lo voy a estar comentando más adelante. Mientras, presión atmosférica un poquito elevada en los mil dieciséis milibares y condiciones favorables el resto del día. Excelente Marce, vamos a estar al pendiente. Ya se empieza a acercar el fin de semana, así es que hay que conocer toda la información con Marcela Hunda y quien también está listo como todos. Muy buen día, buen provecho, bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo y precisamente a los que vayan a hacer fila el día de hoy, les tengo buenas y malas noticias. O sea, la buena es que no va a llover y la mala es que hay que llevarse sombrilla, hay que llevarse ropa fresca, ropa clara y pues líquidos, de preferencia agua simple para estarse hidratando. Porque de que va a ser calorcito, va a ser calorcito el día de hoy. Ayer alcanzamos sensación térmica en el punto máximo de treinta y seis punto cinco grados centígrados. A esta hora de la mañana ya estamos con sensación térmica de treinta grados centígrados. Entonces, agárrese. Vamos a ver mientras el termómetro mínimo y máximo de todo el territorio nacional. Iniciando en la mesa norte. Primero, en la Sultana del Norte, precisamente, en la mínima, amanecieron a veintiún grados centígrados, la máxima será de treinta y seis, sensación térmica alrededor de los treinta y ocho. Ni una nube, ya queremos que le lleve a Monterrey, por favor. En San Luis Potosí, de los trece a los veintisiete grados centígrados. Durango, quince a treinta. En Hermosillo, de los veinticuatro a treinta y nueve. Ciudad Juárez, de los veintitrés a los treinta y tres. Tijuana, dieciocho a los veintitrés grados centígrados. Y en La Paz, de los veintitrés a treinta y cuatro grados centígrados. Veamos, área central del sur nacional. Allá todavía con algunas precipitaciones por el saludo así de lejitos que les hizo Bonnie. Ahorita vamos a ver. En Ciudad de México, de los trece a veinticuatro. Guadalajara, dieciséis a veintiocho. Máxima de veintiocho igual. Para Querétaro, Zacatecas, once a veinticuatro. Puebla, veinte a no. Tijuana, diez a veinticuatro. Para Cuernavaca, dieciséis a veintiséis. Suroeste y península yucateca. A ver qué tal. Morelia, catorce a veinticuatro. Igual con lluvias. Para Oaxaca, de los trece a veintisiete. Máxima de veintidós para Jalapa. Blanca Mérida, de los veintitrés a los treinta y cuatro. Tuxedo, Tierras, Chiapas, de los veinte a los veintinueve. Y Cancún, de los veintiséis a los treinta y dos. Dos grados centígrados. Ahora sí, ¿qué onda con Bonnie? Bonnie, que al momento ya es categoría número dos en la escala de Saffir Simpson. Y continúa cumpliéndose el pronóstico que el Servicio Meteorológico Nacional ya había mencionado. Su cercanía ocasionó incremento en el oleaje o en la altura del oleaje, velocidad de los vientos ligeramente. También la probabilidad de lluvias en la costa del Pacífico y en el área central del suelo nacional. Pero continúa bien marcadita su trayectoria, alejándose por completo del país. Tenemos dos líneas de vaguada convergencia, una muy debilucha allá en la península de Baja California, generando lluvias muy ligeras, dispersas y solo en la madrugada. Y otra acá en la zona de Chihuahua y Durango. Y va un poquito hacia el centro del país, pero dice mi mamá que siempre no y ya no se acerca directamente al centro del país. ¿Qué pasa? Bueno, pues tenemos otra zona de inestabilidad, así empezó Bonnie, siendo una simple e inofensiva zona de inestabilidad. Tiene un 40% de desarrollo ciclónico, lo vamos a estar vigilando de cerca y usted es bien informado con respecto a esto. Vamos en la onda tropical número 9 de la temporada, que está conectada, fusionada, se hizo novio de una línea de vaguada que está del otro lado, se en el Golfo de México y ahí está en el Pacífico. Y bueno, en el Pacífico y en tierra, que están favoreciendo nubosidad y algunas precipitaciones de escortinas y nocturnas. El Celso de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, pero muy ligerito, una de consideración. Tenemos un núcleo de alta presión, que yo ahorita lo veo como villano, sí, bueno, villana, en Texas. Pero aunque lo veamos ahí, ah, está ahí en Texas, no. Irradia hasta el noreste mexicano. Abarca Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila y esto genera tiempo seco, estable, termómetro máximo, muy recuperado, muy cálido. Y ayer teníamos duda de cuándo empieza la canícula. Si usted le googlea ahí, canícula 2022, le aparece que inicia el 3 de julio. Sí, en Estados Unidos, para nosotros, la canícula es por zonas y abarcando, pues nosotros, ahí voy, sí, discúlpenme, amigos, se me, se me, acá, lo tiré de la emoción. Acá está el micro ya, 3, 2, sí, ¿todo bien? Perfecto. Entonces, les platico que la canícula de usted googlea sí aparece el 3 de julio y ya me la andaban haciendo de jamón, que ya empezó y no dijiste. Entonces, chécale bien, el 3 de julio inicia en Estados Unidos. Para nosotros, abarca Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Veracruz, este San Luis Potosí, bueno, zona centro del país, bueno, no centro, horario, zona horaria centro y abarca esto del noreste mexicano. Les comento que inicia el próximo 21 de julio, pues estas sensaciones térmicas de 36, 37 grados que hemos tenido últimamente no son nada para la canícula. Recuerde que el año pasado llegamos a sensación térmica, aclaro, sensación térmica de 43, sí, de 43, en nuestra zona sur de Tamaulipas. Entonces, hay que prepararnos con respecto a esto. Acuérdese, inicia el próximo 21 de julio y hay probabilidad de lluvias que se incrementa para las primeras horas de la madrugada de mañana. Pero bueno, ya en la segunda sección, donde le cuento las condiciones para estos próximos tres días, se lo desmenuzo bien. Ahí voy, ahí voy producción, es que me emociono un poquito. Termómetro de momento, 26, sensación térmica mayor, la probabilidad de lluvias por los suelos, la máxima sería 32, pero como siempre esto es un chiste, la sensación térmica será mayor. La visibilidad 16 kilómetros, humedad 90%, nubosidad 69%, viento de componente en nornoreste, en velocidad de 6 kilómetros por hora. Y presión atmosférica, perfecta, como se le resultó el doctor, en los 1013 milibares. Saluditos de WhatsApp. Mucho cumpleañero, qué onda. Estas son, tan tan, para el señor Isaías Martínez López, de la colonia Tampico, el Tamira, de parto de su esposa Teodora Horta Calles. Besos también. Estas son, tan tan, para Alejandra Alemán, que es tuya, es algo tuyo, Paco. ¿Alejandra Alemán? No, no, no que él sepa, ¿verdad? Aclaramos. ¿Qué cumplió año la semana pasada? Muchas felicidades. Saludos a Victoria Pesina, que nos ve en Tula, Hidalgo. Besos. Saludos a los señores María Luisa Carmona Izquierdo y al señor Irving García Hernández, que nos ven diario. Diarín y huevo, no perdonan, ene más y menos, el pronóstico del tiempo. Ya le puse crema, no decía esto aquí, la verdad. ¡Feliz cumpleaños al ingeniero Neftalí López Díaz, de parte de su esposa! Y también muchas felicidades por su cumpleaños a Mati Eguía Estrada. Y en especial un beso para mi pati hermosa, que anda con el bicho, anda con bichosas, échale ganas, todo va a salir muy bien. Vas a ver, besos, aliméntate bien y tomas tus medicinas. Todo hay que hacerle caso al doctor. Y ahora les platico que en la segunda sección, ya les voy a decir condiciones para estos próximos tres días, fin de semana a la vuelta de la esquina, va a estar muy bueno. No se ve ni se duerme, mucho menos le cambia. Continuamos con más. Enene más.